Hola, buen día familia. Bienvenidos de hoy a más al canal Cocina con la abuela Loli. Hoy vamos a guisar langostino al pimpín con pasta. Los ingredientes, un kilo de langostino, en este caso es un langostino tigre. Cinco dientes de ajo laminados, perejil, pimentón, chile molido, sal, un poquito de vino blanco, aceite de oliva y este adete que lo vamos a hacer integrales hoy. Vamos a echar primero los ajos. Bueno, hemos echado los ajos y vamos a dejar que se sofría un poco. Que se queman. Los ajos ya están fritos, vamos a echar lo que es los langostinos. Bueno, se quita mucho. ¿Cómo ver? ¿Qué me hago? Vamos a echarlo. Vamos a echarlo. Vamos a echarlo. Vamos a echarlo. Ahora vamos a echarlo. Vamos a echarlo. Esto es muy fácil, se puede hacer con gambas, yo en este caso lo estoy haciendo con langostino. Para aplicar el aceite. Tenemos agua hirviendo para cocer la pasta, vamos a echar ahora un poquito de vino blanco. Y cuando esté terminado, lo último se le echa el pimentón, vamos a dejarlo un poquito y el chile. Bueno, ahora vamos a echar, que ya se han hecho las gambas, se puede echar chile. El chile entero, en este caso se lo voy a echar molido. Un poquito. El que no quiera que pique, no se le echa. Y ahora le vamos a echar pimentón de la vela, dulce. Si queréis molido no lo echáis el chile, pues no se lo echa. Esto hay que menearlo, que no se puede quemar. Y ahora lo vamos a reservar. Vamos a hacer mientras la pasta lo reservamos. Ya está hecho. Lo vamos a reservar. Bueno, ya está listo. La pasta ya también está hecha. Ahora vamos a echarlo, la pasta, aquí. Ya os he dicho que la he hecho con pasta integral. Podría hacerla con la pasta que queráis. Y ahora lo meneamos. Una forma distinta, usted come la pasta. Pasta al pimpín. Se puede hacer con langostino o con gambas. Yo lo he hecho con langostino. Lo rectificáis de sal y de chile, si queréis echarle más chile. Si no queréis echarle chile porque como a los niños no le echéis. Eso ya es al gusto. Y esta pasta está riquísima. Espero que os guste. Ahora vamos a presentarla. Bueno, así como ha quedado la pasta al pimpín. Espero que os guste. Huele que alimenta. Muchas gracias por seguir el canal. Y si os gusta le dais un dedito hacia arriba. Y me apoyáis en el canal.